Música Música ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vueltas? Estamos mirando a ver si está el jet No hay una visión eléctrica ¿Qué si hay? ¿Cómo que no? Si te haces la elección fácil, o sea, si te suicidas, te pueden banear, eh O sea, yo no lo haría Tienes que encontrar la forma de salir, pero sin suicidarte, esa es la cuestión Si no, en 5 minutos te han baneado los de GTA No puedo salir Es que el icrac puede hacer una cosa, que es matarte, pero es si él quiere No, también Tienes que convencerme Si te va hacer la partida te banean ya vañón, directamente Pum, bueno, vendo la peli me compro otra A ver, venga, y convéncelo Dile cosas bonitas, que a él le gusta que le digan cosas bonitas Dime, dime que tengo un pedazo rubio ¿Te gusta mi pelo? Mira ¿Y un día hace que me va aquí? Pero ¿Que ya? Dime que tengo un pedazo Yo que sí, tío Pero dímelo Que tienes un pedazo Fernando, tío ¿Qué quieres? Indira, después si se conecta un amigo mío Nos vamos a reír de... Le vamos a trolear ¿Qué nos entero de nada? No, igual tienes el down Down ¿Sabes que el down lo que tienes tú? ¿Qué habéis hecho? Es de la mierda esa ¿Qué pasa? Y que le ha gustado Te ha gustado Si ha gustado Chacho inmortal No quiero nada No quiero nada A ver No quiero nada Que me llamo Pero no hagas eso Hijo de puta Venga, anda Tú te quito ya Toma Gordo come roquilla Tú Fernanda ¿Qué? Tío, ¿quién es el que se ha puesto asqueroso por ahí en tu casa? Un amigo Tío, ¿qué se escucha el asqueroso? Tío, Fernando, ¿no te duchas de verdad? Pues yo me voy a hacer Venga, vamos a hacer el truco de verdad A ver, vamos a hacer el truco de la multipropiedad Puedes repetirlo las veces que quieras ¿Cuánto ganas? 300.000 cada vez que lo haces, ¿no? A ver, ¿ves esto, no? A ver, Fernando, dale la flechita que te sale ¡Claro apartamento! ¡Ay, crack! ¿Lo has activado? Espera, espera, Fernando, te has llegado a un cartel Fernando, te has llegado ya ¿Qué? 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 Mira, esta es la técnica de los retrasados que corren Eso, eso, que maravilloso Fernando, ¿qué haces? ¿Qué es lo que hace un tonto? ¿Pontería? ¿No? ¿Qué te hago tontería? ¿Te estás diciendo tonto? ¿Qué me ha llevado a otro? No lo sé, tío Está loco, tío Anda, vamos a ver el siguiente paso Fernando ¿Qué te hago tontería de la cabeza, tío? Ahora lo voy a hacer, pero como no, como no se haga esto, os borro de amigo Yo no os como más con usted Vale, hay que aprovechar ahí hasta que, antes de que lo parche Porque lo va a hacer Fernando Sí Bueno, aprovechalo, Fernando Vale, estamos todos listos, a ver, eh, Fernando Fernando, a ver Fernando, a ver Eso debe ser un fallo, ¿eh? Debe ser un fallo de voz, porque yo digo Fernando A ver, Fernando, a ver No es tonta No sé dónde está la casa, como no se lee Fernando, ya que te meto electrocutaciones en el cerebro Te quedas más tonto, bro Aycrack, activado el truco ¿Otra vez a ello, tío? Eso es que ya lo ha hecho, ¿eh? Cuando hayas acabado de darle a la X, pondrá acción hackeada por Aycrack Pero lo estás haciendo o no, es para activarlo, tío ¿Qué, ya? ¿Sí, perdón? Ya está Venga Yo no sé Si lo voy a perder Por eso que no sé Yo creo que no No lo hago, ¿no? Qué peringado que no lo he hecho A ver, esta es la casa ¿Había entrado? Sí Y salió, tío Hostia Qué flipo ya, tío ¿Qué es el trato, tío? En plan, a ver Mandé un mensaje, perdón Tengo dos coches Claro, le hemos hecho Tengo dos coches de la multipropiedad, tío A ver, vamos a invitarlo No, está desconectado, ¿no? ¿Me ha borrado? Espera No, está conectado, ¿eh? Me ha borrado, tío Me ha borrado, tío ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde vas de gracia? Me cago en tu puta madre Fernando, ¿te acuerdas de mí, no? Sí Fernando, Fernando ¿Tú por qué me borraste? ¿Por qué me borraste? Yo que me... No me acuerdo ¿No? Pobrecito Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Pasad el vídeo a vuestros amigos Que esto ayuda mucho Y encima con este vídeo tan paranoico Yo creo que este vídeo es el que más me ha gustado de editar Tanto con el troleo que le hemos hecho Tanto el troleo que se ha troleado el mismo Y encima con la voz en la que habla Vamos, es que no podía dejar de llorar de risa Like favorito Pasad el vídeo a vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Que ayuda mucho para más vídeos de estos Y venga Adiós